Toda la mano a la mano de los pechugas Muy bien bonita Porque sufrir Porque llorar Si los ya que siempre nos vamos a apoyar Y aquí se te va a ver Para la mano de Chica Masco Chica Masco Dice porque en la mano de la amistad Vamos allá de la muerte Para mi carrera el barucha Hasta el cielo El comer el trabajo de la pechuga Ese es mi carrera el cristalero David Torres Ese es el perico Y en mi carrera el Roy A tres en las vegas nos reencontramos A las mamas te seguimos Santa Rosa ahí estamos Vallesos locos Muchos días de 10 más grasos Una cumbia americana Ahora es la cumbia americana Vámonos Seguimos de frente Vallesos locos Doquía y loco Vallesimo y Sanabama Vallesos locos Vallesos del Carme Vallesos sin amor Vallesos 12 Aprendidos sin revista Vallesos del México Sucubia americana Vallesos sur Vallesos Kyle de los locos. Vamos con Miguel Medgar y su gato de la pechuga. Es Eddie Torres, de Pachecuña. Ahora es Santa Rosa, California. Subcubio Americana. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos de Comunicidad Con el 94 Y los del 10 y Barrio Y el mando más presente ¡Gracias! Y todo mi familia alimentos Mi familia alimentos del banco y las marcas del perfección y todo el mundo cuando se dan los ojos Aceler Amores A ti y ahora Toda la banda de aquí Que es el jugador De producciones básicas De Vitoriano Rubén De Sancio De Cantabitas La dos años sin mente De Viernes De Michelangelo Vamos a hacer el video para el sol A nuestra feña 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 ¡Vamos a la rosa california! Muchas gracias a todos, que sacamos vueltas y a celebrar los seguidos presentes de aquí, el famoso ocho la música para bailar ¿Por qué la vida es así? Estamos muy contentos de saludar a la banda de Chicabasco que hoy tenemos el gusto de saludarnos a toda la banda de unos pocos pero locos a toda la banda de Actopan y Dango si hay gente de Actopan, chequea, ¡hasta noche! Saludos de Santa Rosa, California con un bienvenido a tu segunda casa Casa del Mar Chicabasco presente Manuel y José Luis Orquita familia Orquí que nos acompaña Para el barrio de Actopan y Dango no ni dos, payasos, locos, locos pero locos pequeños del Carmen niños del silencio sureños trece barrio doce Actopan y Dango Bueno, mis amigos quedamos hace un momento que nada más, ciudadanos, íbamos a tratar de complacernos a toda la banda de aquí, que radica aquí en Santa Rosa, California hicimos muy famosa una canción allá en Dango me imagino que ustedes deben de recordarla por ahí para saludar las producciones de Tigra sonido Pechuga Pechuga por siempre en Sacramento, California vamos a seguir bailando vamos a seguir bailando esta canción la vamos a dedicar para toda la banda de Hidalgo y después de Dema viene